Vamos con una de las preguntas que hicisteis en el primer examen, en el que se os pedía responder a una serie de cuestiones, pero respondiéndolo en inglés. Básicamente lo que se os pedía era que localizarais anticiclones, borrascas, b, frentes fríos, que ya sabéis que son líneas azules con triangulitos azules, solo que aquí el mapa es en blanco y negro, y frentes cálidos, que ya sabéis que son semicírculos rojos. Entonces se os pedía que localizarais, por ejemplo, cuántas altas presiones había. La pregunta en el examen era, how many high pressure are and where are located? ¿Dónde están localizadas? Para saber dónde están localizadas, lo único que hay que hacer es buscar una referencia y luego decir al norte de, al sur de, al este de, al oeste de, o empezar a jugar con al noroeste, al noreste, al suroeste, al sureste. Ya está. Simplemente es buscar una referencia en el mapa y localizarla de la mejor manera posible. Por ejemplo, how many high pressure are and where are located? For example, this one. This is located in the island of Sicily. En la isla de Sicilia. ¿Que no os acordáis que esto es Sicilia? Pues nada, está localizado al sur de Italia, porque esto sí sabéis que es Italia. Entonces, located on south Italy. Perfecto. Primera localizada bien. Vamos con esta siguiente alta presión. Esta high pressure. Where is located? Is located west of the Iberian Peninsula, west of Spain, west of Portugal. Ya la sabemos. Al oeste de España, o de Portugal, o de la península ibérica. Ya está perfectamente localizada. ¿Vale? Venga. Vamos a esta A. ¿Qué es lo que tenemos cerca? Pues, por ejemplo, este archipiélago, que es el de las Islas Azores, que pertenece a Portugal. Entonces, this is located south west, o south of the Azores Island in the Atlantic. Perfecto. Esta alta presión, ¿dónde está localizada? Pues es north west of the Azores Island in the Atlantic Ocean. Perfecto. Esta última alta presión, ¿dónde está localizada? Hombre, yo sé que esto es el Reino Unido. Pues está localizada al norte. North of UK. Ya está. Perfecto. Es lo único que se os pide. Decir aproximadamente dónde están. Se ha acabado. Venga. Luego, ¿cuántas bajas presiones hay? How many low pressure? There are two low pressure. This one and this other one. A ver, ¿dónde están localizadas? Pues por aquí, si yo sé que esto es Marruecos, Marruecos. Que esto, no sé qué Marruecos, digo que es el norte de África. O tomo como referencia las Islas Canarias. Pues es o North Africa, o Morocco, o East of the Canary Islands. And this one is located west of Iceland. Esta es la isla de Islandia. Iceland. ¿Vale? Perfecto. Localizado. ¿Dónde hay y cuántos frentes frío hay? Vamos a ver cuántos cold front hay. One, two, three and four. Vamos a ver dónde están localizados cada uno. Empezamos por este. This is located in the south of the Scandinavian Peninsula, al sur de la península escandinava. Este frente frío, pues, North of the Averian Peninsula, o West of France. Norte de la península ibérica o al oeste de Francia. Perfecto. Este frente frío, ¿dónde está? West of the Azores Islands. Perfecto. Y este tan largo, empieza y acaba. Pero puedo decir que está situado al sur o al suroeste de Islandia. South of South West of Iceland. Perfecto. ¿Cuántos frentes cálidos hay? How many war fronts are? There are three. This one, this one, and this one. Where are located? This is located north of the Azores Islands. This is located north of Iceland. Where is this located? Si yo sé que esto es Finlandia, perfecto. Finlandia. Que no, esto es la península escandinava. Pues está localizada al este. East of the Scandinavian Peninsula. La última pregunta es, what's the weather like in Spain? ¿Cómo es el tiempo en España? Pues yo lo sé. Porque yo sé que una A es tiempo anticiclónico. Significa sol, cielo despejado. Mientras que una B es tiempo nublado. Y los frentes significan lluvia y bajada de temperaturas o una subida de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que afecta a España? Una A. Este frente frío ni toca a España. Puede que lo haya tocado en días anteriores. Sí, pero hoy no. Entonces, ¿qué es lo que afecta a España? Una A. Así que el tiempo es despejado. Ahora, como yo sé la fecha porque viene puesta 25 de agosto, me imagino que un día despejado de finales de agosto puede ser cálido. Pero si no tengo la fecha, no puedo decir, como muchos decís, el tiempo es bueno o malo. O frío o cálido. No, el tiempo en un mapa es anticiclónico. Soleado, borrasca, nublado o los frentes que nos traen lluvia. Esa sería la respuesta a esta pregunta del examen.